Giselle Camacho, presidenta de la Asociación de Diseñadores, nos habla de la próxima Bienal del Diseño. ¡Veamos! Continuamos ahora con la presencia de Giselle Camacho. Ella es presidenta de la Asociación de Diseñadores de Costa Rica y nos viene a hablar de la primera Bienal de Diseño que se hace en el país. Gracias, Selma. Sí, yo vengo a invitar a los diseñadores, profesionales y estudiantes a participar en la primera Bienal de Diseño de Costa Rica, que se llama Bienal.de Costa Rica Diseña. Pueden participar los profesionales o estudiantes en las categorías de diseño gráfico, diseño publicitario, diseño de moda, diseño de producto, diseño de interiores y de medios digitales, que es una tendencia en que está creciendo muchísimo. Muy en boga. Y podría decirme, yo entiendo que hay dos certámenes que se dan dentro de la Bienal. ¿Podrías explicar un poquito eso? Sí, la estructura expositiva de la Bienal son dos certámenes. El Costa Rica Diseña, que es el más importante, en estas categorías todos pueden participar con tema libre y técnica libre. Y punto D, equilibrio, si tiene particularidad. Nosotros vamos a salir ahora el 18 de agosto en una gira con los diseñadores que se han inscrito por un grupo de compañías asociadas, donde ellos podrán escoger materiales de reciclaje y materiales de residuo y un mes después nos entregan sus proyectos, las propuestas de diseño que hicieron con estos materiales. Muy interesante. ¿Y podrías decirnos cuándo y en dónde es? Sí, la inauguración de la exposición de la Bienal es el 4 de octubre en la Galería Nacional, que queda en el Museo de los Niños, y cierra hasta el 29 de octubre del mismo mes. Pero antes hay que hacer inscripciones y demás, entonces los invito a entrar a la www.d.org para que se informen sobre el jurado, sobre fechas de inscripción y demás. ¡Maravilloso! Pues a participar y asistir. Como todos los sábados, Hábitat Soluciones y la revista Su Casa le traen lo mejor de la presente edición. Esta sección es presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. La edición 62 de la revista Su Casa ya se encuentra en supermercados, de venta al pregón y también en las sucursales del Grupo Nación. En esta edición en particular, en portada y en un extenso artículo interno, incluimos la Casa Centeno, obra del arquitecto René Navarro. La obra fue diseñada para un deportista y su familia, y buscó dotar de privacidad a la fachada principal, siendo hermética hacia las áreas públicas del residencial, pero con amplios espacios sociales que se abren hacia el jardín. Hay varias claves por destacar en el proyecto. Una de ellas es la búsqueda de las proporciones adecuadas para una familia. Es así como la arquitectura monumental da paso a una arquitectura funcional, donde el tamaño de los espacios es acorde con sus usos. Otra clave es la marca del arquitecto Navarro en todo el proceso, desde el diseño y la construcción, hasta los acabados, la selección de colores y la fabricación de la mayoría de los muebles. Además de este proyecto, incluimos, entre otros, una entrevista exclusiva con el arquitecto brasileño Paulo Méndez de Arrocha, ganador del premio Pritzker, y hacemos un recorrido por el casco histórico de la ciudad de Alajuela, en la sección Barrios. También los invitamos para que este fin de semana lleguen a Expocase y Decoración 2011, que se está desarrollando en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, Heredia. Los invitamos a que disfruten de las conferencias que está brindando la revista Su Casa, conferencias sobre decoración y también sobre financiamiento de viviendas. Pueden encontrar más información en la página revistasucasa.com y expocasa.co.cr. Esta sección fue presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. La Capilla Sixtina fue construida entre 1471 y 1484 por el arquitecto Giovanni de Dolce, siguiendo los modelos de las antiguas plantas basilicales romanas, las cuales se inspiraban estructural y arquitectónicamente en antiguos edificios griegos, como el Consejo del Ágora Ateniense. Ahora, vamos con comerciales y pronto regresamos. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... La vida se vive mejor sin interrupciones. ¡Disfrútala! Ahora todas las pinturas base agua, protecto y gliden son 100% acrílicas, libres de amoníaco. El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación. Somos ConstruLuz. Asociación de Diseñadores de Costa Rica invita a participar en la primera Bienal de Diseño.de, CR Diseña, del 4 al 29 de octubre en la Galería Nacional. Concojamos a profesionales y estudiantes de diseño gráfico, diseño de producto, diseño de moda, diseño de espacio y diseño de medios digitales. Una Bienal, dos certámenes. La Bienal.de, CR Diseña está compuesta por 1. Certamen de Temática y Técnica Libre. Fecha Límite de Inscripción, 14 de septiembre. 2. Certamen.de, Equilibrio. Reutilización del Material de Desecho y Reciclaje de las Empresas Asociadas a la Bienal. Gira 18 de agosto, con diseñadores. El vestuario de las conductoras de Habitat es de Guapa Fashion. Gira 18 de agosto, con diseño de